Aquí está Ángel Matabrasco y los quiero a morir. Adelante, Eduardo. Y es un chiquillo que me trae de cabeza. No es capaz de abrir la cara sin volarme en el cielo. Al menos tú, yo seguro no podría estar bien. Quiero morir como si encima lo que no se posee. Maldita pasión, ha sido lítico que anula la mente. Con él aprendí a construir castillos de aire y arena. A coser el corazón a una estrella y después vivir sin él. No quiero morir, bendito dulce de interior siempre. No quiero morir, lo quiero morir. Este año costa el de amor y odio mezclado. Me puedes pedir el imposible, más vecino el milagro. Que hay un santiamén por el poder del amor y odio. Que hay un santiamén por el amor y odio mezclado. Que hay un santiamén por el amor y odio mezclado. Y aunque hay un santiamén por el amor y odio mezclado. Y aunque hay un santiamén por el amor y odio mezclado. La voz del mi amor y odio mezclado Me puede pedir Un expedito, una autofía, un milagro Que en un santiamén Como los vagos prodigiosos lo hago Yo quiero morir Y es un cuchillo que me falta atrás Yo quiero morir Y es un cuchillo que me trae de cabeza Me puede pedir Un expedito, una autofía, un milagro Que en un santiamén Como los vagos prodigiosos lo hago Yo quiero morir Yo quiero morir Ahora imagínese usted a esa mujer cantando de cerquita Porque hacía un buen ciclo Oye, muy bonito Te quiero, ¿saben qué pasa? Que la señora Carrasco viene a México Esta vez a presentarse En los últimos tiempos venía Se iba rapidito, hacía promoción Pero esta vez viene a hacer temporada en México Y de eso vamos a hablar con ella Buenos viernes es Día de Gil Pared Mi querido Telepronter Mi querido Tele... Mi querido Aiza Vamos a ver Vamos a ver qué tenemos Estos son los primeros lugares de popularidad En Estados Unidos En la parte latina Y en países de nuestro continente En Chicago En el castillero número 8 Está Verano Peligroso Interpretado por la dinámica Alejandra Guzmán Menudo desciende un escalón con serenata rock and roll Se ubica en el séptimo puesto general ¡Vamos a ver qué tenemos! La sorpresa de la semana El grupo mexicano Plante y Mojito Bilingüe Asciende desde la novena a la quinta posición De los temas más culturales Con un Mojito Bilingüe ¡Vente no me mates! ¡Vente no me mates! Yo se ve y voy a disfrutarte Con un chico En el cuarto lugar encontramos Fría como el viento Romántico tema Interpretado por el juvenil Luis Miguel Salto Bilingüe